El 25 de mayo de 2017, en segunda instancia, el Tribunal del Norte de Santander profirió una orden para que la Administración de Ocaña retomara los activos que fueran utilizados durante 24 años por la empresa de servicios públicos y ordena que se haga el proceso licitatorio para que se entregue a un nuevo operador estos servicios, garantizando la continuidad del servicio a la comunidad. Desde la Administración Municipal hemos sido muy responsables y hemos tenido que hacer una serie de actividades y todo un equipo interdisciplinario que ha contratado a la Alcaldía Municipal en aras de dos cosas. Una, primero que todo, garantizar el servicio y la prestación a la comunidad, que es nuestro deber como Administración. Y dos, iniciar un proceso para la retoma de los activos y el proceso, como lo indica el fallo de licitación, para lo mismo. Al día de hoy hemos venido trabajando muy juiciosos, podemos tener que un resumen para la tranquilidad de la comunidad ocañera. No se vende la empresa Expo. ¿Por qué? Porque la empresa Expo es una sociedad constituida por acciones, por la cual el municipio es dueño del 34.19% de esas acciones y no podría, como socio minoritario, digamos, o mayoritario, pero que no cumpliera con el 50% de una decisión para vender la empresa Expo. A solicitud del procurador se realizó en la mañana de hoy una mesa de trabajo para discutir los temas, llegar a unos acuerdos y el acta de la reunión se está enviando como soporte del proceso. La empresa Expo se levantó de la mesa, no estuvo de acuerdo con el orden del día y se suspendió la mesa de trabajo, pero sí, continuamos y se le pidió nuevamente a la Procuraduría El acompañamiento para unas mesas de trabajo que tienen que ver con la adjudicación de los subsidios para los estratos 1 y 2, que lo hemos venido cumpliendo a cabalidad, como lo exige la norma y la ley Transfiriendo no solamente el 15% del sistema general de participación, como lo dice la norma, sino estamos transfiriendo el 35% de subsidios Pero que Expo tiene una posición que es en la que empezaremos a trabajar en el día de mañana, no obstante ya se había trabajado sobre el tema para aclarar esa situación de los subsidios Llama la atención que la empresa de servicios públicos de Ocaña manifestaba que las tarifas eran altas en los recibos de servicio de agua porque no estaban recibiendo el subsidio por parte de la alcaldía municipal Completamente falso, nosotros hemos, vuelvo y lo digo, y tenemos todos los soportes de ley, son documentos públicos que ustedes como medio de comunicación pueden tener acceso a ellos Aquí existe una vigilancia especial a las cuentas que la empresa Expo nos hace llegar mensual o bimensualmente o trimestralmente como ha sucedido en algunos tiempos Las cuentas que Expo nos hace llegar por un hallazgo de la Contraloría Nacional que tuviéramos nosotros en el año 2017 Se decidió por parte de esta administración hacer una auditoría a esas cuentas que presenta la empresa Expo Y se determinó que la Contraloría encontró el hallazgo que la administración municipal estaba girando algunos recursos y demás para el tema de los subsidios La alcaldesa manifiesta que se está haciendo una supervisión y un análisis de las cuentas y se gira lo que la administración municipal decide que se gire en subsidio